Ya pura corrió, no y miro, guarda, voy como piña Levanten todas las manos, levanten todas las manos Correa en Perú, quiero que todo me siga, quiero que todo me siga Con las palmas, levanten todas las manos, levanten todas las manos Correa en Perú, quiero que todo me siga, quiero que todo me siga Con las palmas